Gracias, Presidente, compañeros, compañeras, diputados y diputadas costarricenses que nos acompañan y que nos escuchan a través de los diversos medios de comunicación colectiva. No puedo dejar pasar, decirles gracias por todas las muestras de solidaridad y cariño que hemos recibido durante la última semana, la familia, en relación a los fallecimientos de don Luis Alberto Monge y don José Fabio Araya Monge. De verdad que muchas gracias, compañeros y compañeras. En los momentos difíciles que se viven a veces en la familia, es bonito saber que no importa la bandera, que no importa lo que pensemos sobre muchos temas, sino que en la solidaridad como país siempre estamos unidos. Seguidamente quisiera hablar de un hecho que me parece que es de trascendental importancia dentro de la historia de este país y que no hemos podido darle el énfasis necesario, sobre todo por lo que aconteció la semana anterior. El primero de diciembre este país cumplió 68 años sin ejército como institución permanente. 68 años en que le hemos hecho una apuesta al derecho internacional y hemos sido respaldados por él cuando hemos tenido conflictos con otros países a nivel internacional, inclusive limítrofes. 68 años donde los costarricenses nos hemos sentido orgullosos y orgullosas de vivir sin ejército, porque sentimos la tranquilidad cada uno de nosotros que al ver nacer a nuestros hijos sabremos que no tendrán que formar parte de un ejército ni ir a una guerra. Sin embargo, uno escucha a todos y a todas hablar de que es una fecha por excelencia de este país, que quizás después del Día de Independencia es el día más importante en la historia de Costa Rica. Pero, no obstante eso, ese día pasa casi desapercibido por la mayoría de los hilascos costarricenses. Hemos venido impulsando desde varios meses atrás la necesidad de que el primero de diciembre sea celebrado como una de las fiestas patrias más importantes de este país y por lo tanto debe hacerse una reforma al Código de Trabajo para que sea dado como un día festivo, un día feriado, inclusive, no como yo lo quisiera, que fuera de pago obligatorio, pero que de acuerdo a las condiciones de algunos grupos de poder en este país se habla de un feriado de pago no obligatorio. Si realmente consideramos que este primero de diciembre debemos celebrarlo como una fiesta patria, está en manos de nosotros y nosotras que esto se debe. Este proyecto de ley ya se dictaminó, ya se le quemó el primer día de mociones 137. Yo le pido formalmente a la bancada de gobierno que le pida al Poder Ejecutivo que convoque el proyecto que declara el primero de diciembre como feriado de pago no obligatorio, porque realmente el primero de diciembre es muchísimo más importante que algunas fechas que hoy tenemos en nuestros calendarios festivos. No puede ser posible que nosotros sigamos negándole a la historia de este país la posibilidad de darle la trascendencia que tiene la eliminación del ejército como institución permanente. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a seguir celebrando fechas que no hay nada que celebrar en este país? ¿Hasta cuándo vamos a seguir invisibilizando algunas veces por mezquindad política el hecho trascendental de la abolición del ejército? Yo he visto cómo ha funcionado esta asamblea legislativa en estos tres años y considero que es una de las asambleas donde menos mezquindad política ha habido. Por eso hoy le pido no solo a la bancada de gobierno que le pida a su gobierno que convoque, sino que le pido a las otras siete bancadas de esta asamblea legislativa que respaldemos el primero de diciembre como feriado de pago no obligatorio. Muchas gracias, señor presidente.